Sección de salud y hoy vamos a estar con Paco Martínez, que es un quiro masajista que lleva dedicándose a esta profesión toda la vida. Así es como lo tenemos que decir. Hemos estado en su clínica, ya lo están viendo, hemos comprobado también los beneficios del quiro masaje en lesiones como contractura. Yo tengo el cuello, que no sé si mientras está el reportaje, decirle a Paco que me meta un meneo por ahí detrás, porque si no, no sé cómo vamos a seguir. Vamos a conocer la historia. Alfonso eres músico, eres batería y bueno, una profesión preciosa, pero que trae consigo una serie de dificultades, no unas dolencias que al final te acarrean en el cuerpo de la postura y demás. Mi problema principal es cervical, porque hay mucha tensión y eso termina, o sea, se traduce en mareos. ¿Por qué optas por buscar a un quiro masajista para este tipo de dolor? Por probar y experimentar a nivel personal si te funciona o no, por qué. ¿Qué consiste en esas sesiones? ¿Qué es lo que te hace? Lo trabajamos de forma general la espalda, descargarla y luego ya se centra más en la zona cervical, por lo que se trabaja a nivel muscular y también creo que es lo que trabaja la quiropráctica, que es como desbloquear con lo que hablamos formalmente, como crujir. Entonces no solo dejarlo en sus manos, sino obviamente también hacer todo lo que pueda yo por mi parte para solucionar el problema. Normalmente el trabajo que tienes con los brazos, pues siempre por aquí está cargado y a nivel de los trapecios y siempre se va buscando los paravertebrales, sobre todo toda parte de aquí. Y una vez localizado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es tratarlo, ya digo, transversalmente lo buscas, lo vas palpando así, hasta que vas notando como de estar hecho la contractura se va rebajando. A base de varias pasadas, no se insiste todo el rato en el mismo sitio, sino cuando ya has terminado un rato, para no ser tan molesto, pues a lo mejor ya hemos estado tratando aquí, pues ya cambiamos a otra parte y pasamos, por ejemplo, en el otro brazo, en la otra parte del trapecio. Paco, el quiromasaje, además de utilizarse, bueno, para la salud, digamos, sobre todo también, ahora que es verano, imagino que te lo piden o te preguntan relacionado con la belleza. Sí, ahora mismo aquí tengo otros tratamientos diferentes, solo de masaje terapéutico, sino también serían unos tratamientos que son divinoterapia, también se hacen para la gente que hace deporte y hace senderismo, hay masaje, que sería masaje peregrino, que se hace también con hielo, aloe vera, gel frío, y también ya hemos traído masaje, se llama, aquí lo he puesto, al estilo Turquía, que sería como un jamán, que en Turquía lo utilizan para como limpiarse el arma. ¿Te encuentran mejor? Están casi cesando ya los mareos y se nota la evolución, que es lo interesante. Pues les voy a decir una cosa, es que solo con verlo ya nos estamos sintiendo mejor aquí en Murcia Conecta, yo no sé si ustedes también en su casa. Paco, ¿cómo estás? Además de nervioso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer, ¿eh? Igualmente. De tenerte aquí en Murcia Conecta. Oye, hay una cosa, bueno, ahora te preguntaré por ese estilo con el ritual turco, porque estuve en Estambul una vez, estuve en un jamán, el más antiguo, y, joder, ¿cómo me manejaron allí? Sí, me hicieron unas cosas que salía allí, dije yo, madre mía, no sé si volver o no. Lo pasamos bien. Nada raro. ¿Cómo defines tu profesión? ¿Qué es esto de quiro-masajista? Que todavía hay gente que se nos lía con estos términos. El quiro-masajista significa quiro, significa en manos, es masajes con las manos, básicamente. Se trabaja a nivel superficial de los músculos, y es de relajación, descontracturante. ¿Y cuáles son los profesionales, no? Que están capacitados y están encargados de realizar este tipo de prácticas. Sí, cualquier persona que haya hecho un curso de quiro-masajista, quiro-práctico, sería su caso. ¿Esto ha avanzado mucho? ¿Han avanzado mucho las técnicas, por ejemplo, en los últimos 10 años? ¿O son técnicas que tienen tanta historia detrás que se sigue trabajando como antes? ¿O se avanza mucho? Se sigue trabajando más o menos igual. Lo que pasa es que se van metiendo ahora, por ejemplo, se lleva mucho la acupuntura, que no es mi caso, ¿no? Pero se meten varias cosas diferentes, cosas occidentales, se van metiendo cosas nuevas para ir variando también. Y, por ejemplo, ¿a un quiro-masajista cuándo es recomendable acudir, no? Porque lo primero que podemos pensar, no sé, es ir al fisio, que es lo que siempre se dice, ¿no? ¿Y al quiro-masajista cuándo? ¿En qué situación? El quiro-masajista sería cuando tienes un problema muscular o tienes problemas de... eres nervioso, tienes mucho estrés, se da también una parte para tratar. La zona de relajación, yo en mi caso, siempre empiezo suave, después buscas contractura, después ya zona de relajación. Hombre, ahí estás dando unas pasadas que son, vamos, se está quedando ahí durmiendo, imagino la persona ahí, magnífica. Ahí estás buscando ya como más... Sí, ahí se busca, ahí al principio se va buscando, se hacen amasamientos, fricciones, para que la piel vaya... tengamos el primer contacto y después la zona se vaya calentando y después ya se va buscando el punto en sí, la contractura o el problema por el que viene el paciente o el cliente. Imagino que te lo irá diciendo la experiencia también y el cliente, pero un tratamiento, ¿cuánto puede durar o cuántas sesiones o según nos vayamos encontrando? Sí, seguro que se vaya encontrando. Yo siempre le digo a los clientes que ellos son, entre comillas, su propio médico. Yo te puedo decir que en tres o cinco sesiones puedes terminar bien, pero según sea tu trabajo, si es una contractura, una persona que trabaja en una oficina, pues si sigue trabajando en la oficina, seguirá teniendo esa carga. O sea, cuando ya lleva varias sesiones, notará mejoría, pero seguirá teniendo que llevar una continuidad. Cada mes o cada dos meses, tendrá que ser alguno más. Yo siempre estoy cargado y además también, bueno, aquí estamos trabajando yo en el ordenador todo el día, ¿no? Y luego me he tirado ahora por ahí viajando y buceando, que me gusta mucho bucear en norkel y claro, me he tirado así, mirando peces un montón de días. Entonces claro, al final pues esto está cargado. Esto del masaje peregrino, ¿esto qué es? Porque es gente que habla mucho. El ponerle el nombre es porque por el Camino de Santiago, hice dos etapas de Camino de Santiago, me gusta hacer senderismo y para la gente que está ahora también aprovechando, para la gente que está yendo a Caravaca de la Cruz, pues pasan por bullas muchas de las personas, pues es una forma de descargarse y poder seguir continuando hasta su etapa. Hasta el siguiente punto, bueno, si ya llegara ahí a la Ciudad Santa, a Caravaca, pues una maravilla, a ganar el jubileo. Bueno, ¿se utiliza también en tratamientos de belleza esto de...? ¿El quiromasaje? Sí. Sí, ahora se lleva mucho lo que, por ejemplo, ahora hay un tratamiento de minoterapia, que eso es lo último que estoy poniendo allí, que se hace para... es antioxidante y anti-envejecimiento. Y la gente pues está probando y le está yendo bastante bien. Eso es de nominación de origen, ¿no? Sí, claro, sí, había que hacer algo con el pueblo. Claro, hay que echar vino bueno ahí, ¿no? Claro. A la gente, joven. Te quería preguntar también, es que hemos llegado a este punto. El jamán, el ritual turco. Yo te puedo decir muy rápido lo que me hicieron a mí. Entramos ahí en el jamán, aquel más antiguo, con más años que la leche. Nos separan, los hombres vamos a un lado, entramos en un patio interior primero, nos cambiamos y salimos con una toallica. Primero nos vamos a una zona de duchas, creo recordar que era o el agua muy, muy, muy caliente o muy, muy, muy fría. Y ya nos fuimos a un lugar que era precioso, súper antiguo, con una cúpula así. Y en el suelo había como una forma así poligonal donde cada uno se ponía en un ladico estirado. Y entonces entraron allí dos vigardos de dos metros que me vieron allí a mí tumbado y dijeron, ¡Spanis! Y yo hacía así nada más y fue otra. O sea, me dieron un masaje entre los dos. Luego me llevaron, cogido, a una fuente como donde salía agua fría para echarme. Y luego ya empezaron al rollo este de pegarle fuerte al tema. ¿Y cómo es el ritual turco el que...? Yo se llama estilo Turquía porque no es tan abrasivo, no es tan fuerte. Se hace lo de la ducha fría primero, después se hace un peeling con un guante que se llama guante quesa y con un jabón, jabón negro, jabón Beldi. Y después se hace el masaje, se hace con espuma. Sí, sí. Y se hace completo boca arriba, boca abajo y el masaje es fuerte pero no llega a ser tanto como es. Por eso se llama estilo Turquía que no es exactamente un jamón. Pues yo me voy allí, me voy contigo mejor porque no es tú. Salimos, me acordaré siempre, tres compañeros. Fermín Noaim, Javi Jaén y un servidor que salimos de allí más a gusto. Estábamos porque jugaba un equipo de voleibol murciano en Turquía y fuimos unos días antes. Pues Paco, un placer. Estás ahí en Bullas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues allí que vaya la gente a visitarte. Un placer y gracias por estar en Murcia con esta. Muchas gracias.